otro gran maestro Rafael Mejía Romani bueno, pues él era de tríos pero fue un gran compositor cumbia sobre el mar, paisaje bueno, se conmemoraron 100 años, hace poco en Barranquilla, el nacimiento de este gran maestro una vez me quedé hay dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba una enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz salpicaba por el mar divisé divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba las parejas estrellas por espermas llevaba carrusel de colores parecía la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperada era Marta la reina que mi mente soñaba a sus pies y la luna las estrellas las aguas y un himno de fiesta la palmera cantaba era Marta la reina que mi mente soñaba carrusel de colores parecía la cumbiamba el maestro Rafael David Mejía Romani nació en el tradicional barrio abajo de la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico el 26 de marzo de 1920 en 1940 el maestro Mejía Romani conformó el trío Serenata junto a los maestros Julio Zamudio y Eladio Barrios posteriormente ingresaron los maestros Manuel Pacheco y Marcos Vázquez entre otros pues bien este fue un trío de cuerdas y voces muy versátil no miro tus ojos y no beso tus labios no es posible seguir alejado de ti adorándote tanto si me muero de pena y no estoy a tu lado les comento que el maestro Mejía Romani compuso muchas canciones en distintos géneros musicales desde luego que fue reconocido como el compositor romántico más importante del Caribe colombiano y tal vez uno de los mejores compositores de Colombia en el siglo XX vamos a escuchar un porro de su autoría lleva por título Bahía de Santa Marta en la voz de Marcos Vázquez Bahía de Santa Marta Regazo de mis ensueños Mientras se mece en tu sol La luna que está en el cielo Y se pierde la distancia Un viejo barco velero Otro éxito del maestro Rafael Mejía Romani lleva por título Me gusta bailar tambor en versión de Leandro Torres En 1947 el maestro Rafael Mejía Romani compuso uno de sus más grandes éxitos musicales El Porro Paisaje Vamos a escucharlo en versión de Chichi Meijer y el maestro Juancho Esquivel Hay que ver el sol hay que ver el sol hay que ver el sol cuando baja la montaña hay que ver el sol hay que ver el sol hay que ver el sol cuando baja la montaña como tira en el suelo como tira en el suelo como tira en el suelo a mi pobre cabaña como tira en el suelo como tira en el suelo Como tira en el suelo a mi pobre cabaña Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Julio Cuevas todavía vive, lo entrevisté el año pasado Tiene sus años, pero un gran compositor y un gran cantante Y guitarrista espectacular vive en Guamal Magdalena Pues todos hemos escuchado La Patatela, Yo Conozco a Claudia Cuyar Guamalera, fue integrante de los Corraleros del Majahual El maestro Julio Salvador Erazo Cuevas Nació en la ciudad de Barranquilla el 5 de marzo del año 1929 ¿Cómo es su nombre completo? Julio Erazo Cuevas ¿Usted dónde nació? Nació en Barranquilla, pero es creado acá en Guamal 5 de marzo de 1929, nací yo en Barranquilla ¿Cómo fueron sus inicios musicales? Yo estuve de maestro de escuela en una población de aquí del Magdalena Que se llama Buenavista, de donde son algunas de las mujeres a que yo les hice mis canciones Una de ellas es mi esposa, otra de ellas es Rosalba de Leño, que se llama Rosalbita Yo he grabado mis cuestiones con mi voz, alguna de ellas Pero comencé a tocar cuando yo estaba de maestro de escuela En una población de allá del brazo de Montós Que se llamaba Buenavista Entonces ahí comencé yo a componer Yo desde muy jovencito, yo creo que tenía que poner como 19 o 20 años más o menos Maestro Julio Erazo, ¿cuál fue su primera composición? La primera composición, mi hija La tuya guamalera La tuya guamalera, sí, claro que sí Oigan ustedes la tuya guamalera La que alegra a las viejas casadas y solteras Bailenla suave con pasos menuditos Con un trajito de ron y cuatro velas Si hay un viejito que le guste bailarla Que apriete la camilla y que apriete la pierna Entonces estando yo de ahí en Buenavista Tuve que haber hecho esta canción que se llamaba La Patapela Y no, era pues esa canción gustó mucho de aquella época Las muchachas de esta tierra viven con la patapela Se están haciendo yuca, se están vendiendo yuca Con la patapela Se están vendiendo bollo Con la patapela Se están cogiendo chances Con la patapela Ay, con la patapela Y esto Con la patapela Bailan Con la patapela Y brincan Con la patapela Muchas de las composiciones del maestro Julio Arazo Han sido grabadas por diversas agrupaciones Y artistas de talla nacional e internacional Mencionemos entre otros Los Melódicos Lavillos Caracas Boys Los Corraleros de Mahagual Los Hispanos El Cuarteto Imperial Los Betos Willy Quintero y su Combo Los Caballeros del Tango Bobea y sus Vallenatos Los Tim Ayers Los 50 de Joselito Los Tupamaros Julio Jaramillo Gabino Pampini Noel Petro Jorge Oñate Pastor López Aníbal Velásquez Lisandro Mesa Pedro Laza Ramón Ropaín Peyo Torres Juan Piña Alfredo Gutiérrez Jaime Llano González Silvio Brito Rolando La Serie Y el Binomio de Oro Entre otros Pero hubo un músico muy cercano Al maestro Julio Arazo Quien le grabó muchos éxitos Ese fue el gran Alejo Durán Yo a Julio Arazo le grabé La pata pelada hace un mes Los recuerdos de Mayito Le grabé como 50 temas a Julio Arazo Es un gran amigo mío Les saludo y mis respetos para Julio Con Bobea y con los robadores de Badú Con Colacho Mendoza Le grabé con Alberto Pacheco Con Cali Cochoa Le grabé música Yo grabé con Cinco Reyes de Vallenatos Con Enrique Martínez Colacho Mendoza Alberto Pacheco Y Sandro Meza Cali Cochoa Y con Gustavo Gutiérrez Una pena con mi compa Chemo Tengo pena porque yo no fui A la fiesta en este 2 de enero Y con tanto que le prometí Te perdona pero fue que yo El día primero pasé acá guayabo Donde alirio me tomé unos tragos Y el guayabo no se me pasó Es que yo se le dije a Rafael Escalona Porque él andaba molestándome Con la cuestión de que es Magdalena Y que era un departamento Que no servía para nada Se contaron que Rafael había dicho Y ahora sí se fregó el Magdalena Que ese espar se quedó con todito Inclusive también con la música buena ¿Qué se acuerda? Que acá quedé yo José Bajos también, Choperena Mi gran amigo, hombre No, no, no No, el Petro hizo un trío con él Se nombró el trío latino en Medellín Y estuvimos en muchísimas partes Grabamos mucho Y fue mi gran amigo Y lo sigue siendo Era Cristóbal Pérez Y Julio Grazo Y el burro mocho Muchísimo Me voy para la veda Bueno, si Julio me está escuchando El burro mocho Le envía un saludo muy cariñoso Julio, te quiero mucho Y espero la visión a mi mamá En Zapo Muerto Que estoy triunfando Que me mande para el pastel ¿Y usted quién enseñó A componer canciones? No, eso salió de mi De mi propio De mi propia inspiración De mi pecho Bueno, ¿usted cuántas composiciones Hizo? No tengo ni siquiera El dato correcto Pero sí Fueron muchas composiciones Las que yo hice Ahí tengo un muñeco en mi casa Que le gustan las muchachas Y si lo saco a la calle Observen lo que le pasa Alicia me lo acaricia Aurora me lo enamora Bertrudis me lo sacude La reina me lo despeina Jacoba me lo joroba Teresa me lo endereza Francisca me lo pellizca Renata me lo maltrata ¡Ay, qué muñeco! ¡Qué muñequito!